Por gobierno, empresa y el tercer sector. Y a partir de eso, el tercer sector está ubicado, el sector filantrópico está ubicado aquí, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuáles, si ustedes desean mayor información al respecto, quienes no tengan el compendio estadístico pueden pedirlo, ahí viene toda esta conformación. Ay, perdón, ah, ok. Sí, ya, Yola, ya estás grabando la sesión, ¿verdad? Sí, creo que no te preocupes. Gracias, yo no sé qué hay sin ti. Muchas gracias, Yola. Entonces, aquí viene toda la parte, o sea, todas nosotras como organizaciones estamos en este recuadro, es el sector filantrópico que está dividido en fundaciones. No hablamos de fundaciones en general, sino de las, aquellas que tienen patrimonio propio, de las asociaciones operativas, que pueden tener el nombre de fundación en su, pues en su razón social. Sin embargo, aquí hablamos de todas estas organizaciones operativas que no tienen patrimonio y que trabajan directamente con la población, ¿no? En algún tipo de, pues con algún tema o causa. Y todas aquellas instituciones que damos servicio al sector, porque, pues no somos donantes, no damos un servicio directo a la población, sino que damos servicio, pues a ustedes como organizaciones de la sociedad civil, ya sea en investigación, en fortalecimiento, procuración de fondos o cualquier otro. Esta es una, esta, una disculpa, esta no es la, la actualizada, tendríamos que revisarlo porque ya tenemos los datos aquí, una disculpa, no me di cuenta que no teníamos la, la información actualizada, así que no vamos a hablar de ella. Pero ya contamos con la información dentro del sitio del CEMEFI, en donde pueden saber cuántas organizaciones hay en México, cuáles tienen CLUNI, cuáles tienen la deducibilidad y cuáles son, pues la comparto, ¿no? Y entonces aquí vamos a hablar sobre, vamos a entrar ya directamente a la parte del proyecto de acreditación en institucionalidad de transparencia, que como ustedes saben, es un proyecto que nace en 2004, y es más o menos entre 2005 y 2006 que sale el primer grupo de organizaciones acreditadas por el CEMEFI, grupos pilotos, algunos en el Norte del País, ¿no? Este, y es, y trabajamos con este proyecto hasta 2016 que es cuando lanzamos una renovación del mismo y esto es, hicimos algunos cambios, ¿no? Por una parte, cambiamos de nombre, si bien es cierto es que la acreditación cuenta con indicadores, antes el nombre eran indicadores de institucionalidad de transparencia, ahora lo cambiamos por lo que es, ¿no? Que es una acreditación en institucionalidad de transparencia que se hace a través de la acreditación de estos indicadores, ¿no? Sin embargo, pues el nombre cambia y a partir del 2016 siempre hablamos de ella como la AIT. introdujimos ciertos requisitos, incluimos dos nuevos indicadores y todo el proceso se hace a través de una página web o de una plataforma que es la plataforma AIT.CEMEFI.org. ¿Cuáles son estos, los desafíos que el sector o que todas nosotros como organizaciones, pues tenemos? Y esto es, no importando cuál es la temática o la causa que la institución está trabajando, pues estos son los desafíos que como CEMEFI nosotros, a partir de todas las investigaciones y de todo el conocimiento que tenemos del sector y en el país, podemos visualizar que los desafíos van en la parte de mejorarlos, el marco legal que regula la operación y la relación con el sector público y la sociedad, tanto en un ámbito nacional y local, entonces aquí viene la parte de incidencia en políticas públicas, la profesionalización del trabajo y los servicios, este es otro de nuestros desafíos, la sustentabilidad, que es ahorita más que nunca, ustedes saben que se ha hablado mucho de los pequeños negocios, de las pymes, de la microempresa, sin embargo, hoy por hoy es un, pues es una gran preocupación, ¿no? Que a partir de la contingencia nosotros ya en el CEMEFI sabemos de instituciones que están cerrando, que están quedándose con el mínimo de personal para poder seguir trabajando, tratar de reinventarse con programas nuevos, con personal mucho más reducido, etcétera, ¿no? Entonces, la sustentabilidad definitivamente siempre ha sido un desafío, pero hoy también se ve como uno mucho más grande para muchas instituciones que son sobre todo más pequeñitas. mayor visibilidad de las instituciones ante la comunidad y esto es algo que a partir de este sexenio hemos tenido, pues muchos problemas, ¿no? Porque la visibilidad que hemos tenido no ha sido tan positiva, entonces esto es algo, un desafío que también se ha convertido en una gran, en un gran reto, ¿no? El promover la creación de nuevas fundaciones y hablamos de fundaciones en la parte de, no solamente de organizaciones operativas, sino también de fundaciones donantes que puedan apoyar a las organizaciones operativas ya existentes. El promover el trabajo social voluntario y el trabajar en alianzas estratégicas. Como ustedes ven, yo creo que absolutamente todas son desafíos con los que ustedes se enfrentan, o nosotros, en realidad, el CEMEFI no es ajeno a ello, nos enfrentamos en el día a día. La acreditación en la institucionalidad de transparencia es una herramienta que, a través de 10 indicadores, pues, que son, que tienen referencias comprobatorias objetivas no controversiales y de fácil verificación, permiten evaluar el nivel de formalidad, los instrumentos institucionales con los que cuenta la organización, y, pues, te puede dar el nivel de transparencia y rendición de cuentas que tiene. El objetivo del proyecto, pues, es implementar la acreditación para promover la AIT, para promover y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y transparencia entre las organizaciones de la sociedad civil mexicana. Entonces, a partir de esto, es muy importante tomar en cuenta que este es un proceso voluntario en donde las organizaciones pasan por esta acreditación y si hay algún indicador que no cumplan, no tienen que justificar la razón por la que no la cumplen, sino más bien decidir internamente si ustedes desean cumplirla o no, ¿no? Y a partir de eso trabajamos, ¿no? No es una cuestión de si es el MEFI de hijos, si es una cuestión de, pues, de pasos de transparencia, ¿no? De prácticas en transparencia y rendición de cuentas. Y, pues, ya saben, los objetivos es ayudar a la mejora continua de las organizaciones, visibilizar positivamente el trabajo de las instituciones y proporcionar a donantes una herramienta que garantice formalidad del trabajo de las organizaciones acreditadas. Es por eso que es muy importante poder tenerlo, ¿no? Porque garantiza o da un, pues, una mayor confianza a los donantes con los que estamos trabajando. Los indicadores son estos y aquí vamos a ver que son 10 indicadores en 3 niveles de acreditación y la renovación es una renovación bienal, esta no es la lámina. No sé qué pasó con la presentación porque ya teníamos una presentación como mucho más actualizada. Es una acreditación bienal, una renovación bienal, es decir, esto es cada dos años. ¿Por qué es importante? Pues, porque refleja el desarrollo de la institución, hace el análisis de la gestión, ¿no? Incrementa la confianza y visibilidad de las organizaciones y muestra el compromiso de las organizaciones hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Y entonces, a partir de esto, hablamos que en esta nueva parte se divide la acreditación en requisitos e indicadores. Entonces, si tú eres una organización para poder aplicar a la acreditación, tendrías que tener como requisito el ya estar constituida legalmente ante un notario público y pues la referencia comprobatoria es el acta constitutiva o el primer testimonio, como lo quieran, además de cualquier tipo de cambio considerable que se le hayan hecho a los estatutos, ¿no? Entonces, tienen que subirlo a la plataforma. Y después de esto es tener un domicilio o teléfono verificables. Y las referencias comprobatorias son un comprobante de predial agua-luz, o sea, pues de servicios y en caso de que los servicios no estén a nombre de la institución porque es renta, pues entonces el contrato de renta o el contrato de comodato. Y la copia del último recibo telefónico a nombre de la organización. No, pues ahora ya la telefonía ha cambiado mucho, sin embargo, pues por el momento todavía no recibimos como comprobante de telefonía el teléfono celular. Y bueno, pues de todas maneras esto hoy también es una cuestión, pues, que posiblemente vaya a cambiar, ¿no? Hay muchas instituciones como nosotros mismos que, o sea, nosotros sí tenemos una oficina. Ustedes saben que acabamos de construir la Casa de la Filantropía, la Responsabilidad Social en México. Sin embargo, pues hoy por hoy todo el CEMEFI está trabajando desde su casa y no por eso somos menos institucionales, ¿no? Entonces, sí es una cuestión que ya tenemos, pues, que nos estamos, que estamos pensando dentro del CEMEFI. Sin embargo, bueno, por el momento sigue siendo un requisito con estas referencias comprobatorias. El tercer requisito es el poder, pues, bueno, el pagar el servicio por parte de la acreditación. Ya saben, si son miembros del CEMEFI simplemente tienen que tener la membresía al corriente. Y si no son miembros del CEMEFI, o se pueden afiliar o simplemente realizar el pago por la acreditación. Y, por último, realizar el diagnóstico institucional a través de la plataforma. Los indicadores básicos, ya vamos a entrar a la parte de los indicadores. Y los indicadores básicos, el primer indicador, recuerden que hay tres niveles de acreditación. Vamos a ir por el básico. Recuerden que los primeros cinco indicadores son básicos, pero son obligatorios para cualquier tipo de nivel de acreditación que quieran tener. Entonces, a partir de esto, pues, les invitamos a que esta acreditación sea, si eres una organización nueva, pues, que sea un checklist a seguir, ¿no? O sea, decir, bueno, pues, ya tenemos todo esto, vamos a seguirle y vamos a obtener esto, esto y esto. Y esto se puede convertir en un apoyo en la gestión institucional para las organizaciones y tenerlo como meta por año, ¿no? Entonces, este año vamos a conseguir la deducibilidad, el siguiente año vamos a hacer esto, etcétera. Entonces, el indicador número uno es que cuenten con la deducibilidad. Si ustedes no la tienen, ya son miembros de SMEF y recuerden que les podemos apoyar con ello. Si la perdieron, también les podemos apoyar en la parte de cuál es el, este, que por qué la perdieron, a entender un poquito el proceso y qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que no hacemos gestión, sin embargo, sí contamos con el servicio de apoyo en asesoría. ¿Y cuáles son los documentos comprobatorios? Entonces, pues, es la copia de la última, de la autorización, a ver, es la copia de la última publicación de la autorización en el Diario Oficial de la Federación. Mucho sion en este, en este párrafo. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, pues, este año ya saben que tenemos tres modificaciones, o sea, tenemos el anexo 14 que salió el 13 de enero y dos modificaciones más, una de febrero y una de mayo. Entonces, pues, tendrían que estar en cualquiera de estos. El indicador número dos es, ah, y la referencia, hay otra referencia comprobatoria acá que casi, que muchas veces se omite, que es la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y esto es un documento que, como ustedes saben, pueden meterse al SAT y realizar, y bajarlo desde ahí. No tiene ningún costo, es simplemente meterse. Y el contador que les lleva toda la parte administrativa y contable de la institución, o se los puede hacer o les puede ayudar para poderlo sacar. La misión, visión, el segundo indicador es que la organización cuente con misión, visión y objetivos institucionales. Y aquí lo que nos hemos encontrado, esto es, la referencia comprobatoria no solamente es que tengan misión, visión y objetivos, sino que sea público. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vamos, visitamos los sitios web de las organizaciones y, por ejemplo, no encontramos los objetivos institucionales. Esto es algo muy típico, encuentras misión, visión y valores. Sin embargo, los objetivos o resultados que se propone la organización a cumplir no están reflejados. Estos en muchas ocasiones se reflejan cuando presentan sus programas y, a partir de eso, nosotros no tenemos ningún problema. Sin embargo, hay muchas instituciones en que no es visible y, a veces, te encuentras con estos casos que es una organización creada para el medio ambiente y, de repente, está trabajando con personas de la tercera edad, ¿no?, que no tienen nada que ver con su objeto social. Por eso es muy importante no solamente que podamos revisar el objeto social dentro del CEMEFI, sino que la misión, visión y objetivos vayan alineados con este objeto social y que sean públicos porque, entonces, ahí, pues, es mucho más difícil que las organizaciones se distraigan, ¿no?, para toda la parte de conseguir la información. Por otra parte, tenemos el informe anual. Este informe anual debe ser público y la referencia comprobatoria, pues, es que esté público en su sitio web, que nos manden el informe, pero que nos digan que fue enviado a través de correo electrónico, que lo enviaron con un boletín especial o que hicieron un evento de presentación de resultados, ¿no?, cualquiera de estas cosas. Sí, los informes que son obligatorios, es decir, si tú eres una IAP y me mandas el informe que le mandas a la Junta de Asistencia Privada, está muy bien, pero ese informe no es un informe público, no es un informe de rendición de cuentas a la sociedad en general. Esto es una obligatoriedad que te marca el hecho de ser una IAP. Si tú, por ejemplo, no presentas otro de los informes que nos presentan como un informe público, es el de transparencia. Efectivamente, el informe de transparencia es público. Sin embargo, también aquí nosotros cuestionamos que si se quitará la obligatoriedad de presentar este informe de transparencia, pues yo creo que el 99.99% de las instituciones dejarían de presentar. Por tanto, no se toma como una práctica de transparencia y rendición de cuentas a público en general y a la sociedad en general, sino se toma como, pues sí es una práctica de transparencia, pero es obligatoria. Entonces, y ustedes saben que es muy diferente el informe de transparencia a normalmente los informes que se presentan de forma voluntaria en los sitios web de las instituciones. Entonces, a partir de esto, pues la... ¿Cómo se dice? La invitación es a tener un informe que sea público, que cuenten que... Y poco a poco, yo creo que dentro de esta, todavía del tiempo de confinamiento, vamos a presentar algún webinario que sea de cómo realizar tu informe anual, que ya saben que este es un, pues un taller que el CEMEFI fue pionero para darlo desde el área de comunicación del CEMEFI. Y vamos a tratar de poderlo ofrecer en esta serie de webinarios que tenemos dentro del CEMEFI ahora en la época del confinamiento. Después, el cuarto indicador habla de que el consejo directivo sea diferente al equipo profesional. En muchas ocasiones lo que vemos es que a lo mejor es una fundación familiar, ¿no? Y entonces, todo el mundo hace de todo y todo el mundo está implicado en la parte del consejo y en la parte operativa. Sin embargo, este indicador lo que representa es que la organización no cuenta con ningún tipo de controversia o de conflicto de interés dentro de la organización, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante. Nosotros hemos platicado con donantes a nivel internacional en donde nos... Cuando les decimos que esto es un indicador, se les hace muy difícil el creer que no hay una ley que prohíba este tipo de conflictos de interés dentro de las organizaciones porque a nivel internacional hay muchos países que sí la tienen. Entonces, nosotros sabemos que en muchas instituciones es un camino normal hacia la madurez y hacia la institucionalidad, que sabemos que en un principio pueden ser, pues, una persona hace un poco de todo. Sin embargo, aquí se habla que si un presidente, fundador, director, tesorero, administrador, operador, es la misma persona, pues, no hay una parte de institucionalidad porque si esa persona decide irse a vivir al extranjero, pues, la causa de la organización quedó, ¿no? Entonces, el hecho de que sean diferentes grupos, pues, hace más institucionalidad, más institucional a la organización, hace que todos estos... que no exista conflicto de interés y que se cumplan estos ciclos de las instituciones en donde el consejo, pues, apoya la parte de sostenibilidad y apoya, pues, a velar por la misión de la institución y el equipo operativo, pues, opere directamente los proyectos, los programas y los proyectos para cumplir la misión de la institución. El número cinco, el indicador número cinco es esta, pues, esta parte que nosotros tenemos como organización, que es el poder tener programas en donde apoyemos la participación ciudadana organizada y tengamos programas de voluntariado que ofrecer a los ciudadanos. Entonces, a partir de esto, pues, el indicador es que haya una lista de voluntarios con funciones que apoyen a los programas. Y con esto terminamos la parte de los indicadores básicos. Vamos con los indicadores medios, que es el segundo... El indicador número seis, que son los órganos de gobierno activos. Acá no solamente queremos pedirles que haya... Que el consejo directivo sea diferente al equipo operativo, sino que además comprueben que son órganos de gobierno activos. Esto es que realmente se reúnan tres veces por año, que tengan una asamblea general de socios y que las decisiones no estén basadas en una sola persona dentro de la organización. Porque normalmente cuando esto es así y la organización no cuenta con un proceso de sostenibilidad importante, entonces lo que va a pasar es que también después de que esa persona se vaya de la institución, la institución, pues, muchas veces se va abajo. Entonces, pues, aquí lo que estamos pidiendo es la última acta de asamblea o la última, la minuta de la reunión de consejo y esto tiene que ser, pues, ya estamos en mayo y ya tuvieron que haber tenido al menos una reunión de consejo en este año normalmente. El indicado número 7 es que haya al menos una persona contratada en nómina dentro de la organización. Esto es que, pues, muchas veces dentro de las organizaciones vemos a la institución como, pues, que tenemos que ayudar a los niños o ayudar enfermos o ver por el desarrollo de una comunidad. Sin embargo, todo este trabajo se hace, pues, con el trabajo de personas también. Y lo que vemos en muchas ocasiones es que estas personas se convierten en beneficiarios de otras organizaciones porque no cuentan con, pues, lo mínimo que la ley te da a la hora de trabajar en algún lugar, ¿no? Entonces, esto es, pues, que no tienen seguro social, no tienen infonavit, no tienen cuenta para el retiro, no tienen, ¿no? Entonces, pues, aquí es importante que las organizaciones se den cuenta la importancia que tienen obligaciones no solamente hacia su causa, pero también hacia las personas que trabajan dentro de la institución. Y para ello tenemos la cédula, la referencia comprobatoria, pues, es la cédula del SUA y el pago correspondiente. En caso de que tengan un patrón solidario, esto es, pues, es diferente, pero en caso de que lo tengan, si es, esto se da mucho en las fundaciones empresariales, en donde a lo mejor las personas están contratadas por la empresa y no por la fundación, ¿no? Entonces, la empresa, este, da o parte de los donativos, pues, es el equipo operativo para la operación de la, pues, de los programas de la fundación. El indicador número ocho es que cuenta con más de tres años de operación. Y aquí hablamos de, pues, que todo esto se tiene que hacer a través de estados financieros, ¿no? O sea, una organización no puede operar realmente, o sea, pueden estar operando a través de voluntarios, etcétera, pero ya una organización más institucional, pues, tiene ingresos y tiene egresos, ¿no? Entonces, a partir de esto es que pedimos las, los últimos tres años de estados financieros de esa organización. Y tenemos el de sustentabilidad, el indicador número nueve, que es el que puedan ustedes, a través de estados financieros y presupuesto anual, comprobar que cuentan con al menos tres fuentes de ingreso. Aquí los ingresos no queremos que sean, o sea, cuando el 95% de los ingresos de una organización viene de una misma fuente, es muy probable que esa organización pueda desaparecer. Y esto ya lo vimos una vez que entró el gobierno y que cortó todos los apoyos gubernamentales. Aquellas organizaciones que solo vivían por ingresos de gobierno, muchas de ellas ya cerraron. ¿Por qué? Porque no les es posible seguir con la operación. Entonces, aquí es clásico que no hay que tener todos los huevos en una canasta, sino que hay que repartirlos, ¿no? Y entonces, a partir de esto, pues, esto va a garantizar que la organización pueda trascender en el tiempo. Pues, se ve como una organización más segura, porque si tú le cortas el financiamiento de un lado, va a tener de dónde echar mano de las otras canastas. Posiblemente, alguno de los proyectos cierre o este... Pero, en general, las instituciones, si les cortan una fuente de ingreso, pues, no van a cerrar. O sea, a menos que esa fuente de ingreso sea el 80 o el 90% de sus ingresos anuales. Tenemos aquí el indicador número 10, que es el de la planeación y la evaluación. Que, pues, aquí no hablamos de mucho, hablamos de decir, bueno, pues, queremos que una organización al menos cuente con estos procesos de planeación, ¿no? Que tenga un FODA o que tenga una teoría de cambio o que nos presente una planeación estratégica y que nos hable de cómo hacen las evaluaciones. O sea, ¿cómo saben ustedes que están haciendo bien o mal su trabajo? ¿Cómo lo miden? Entonces, queremos que nos presenten algo de esa información. Y, bueno, como ya les decía, los indicadores en el nivel básico es del 1 al 5. El nivel medio son del 1 al 5 más 2 o 3 indicadores. Es decir, 7 u 8, pero los primeros 5 son obligatorios. Después viene el nivel de acreditación óptimo, que son los primeros 5 más 4 o más 5 indicadores. Es decir, aquí les podríamos condonar un indicador. ¿Y qué es lo que significa? Pues, ya ostentar el logotipo en institucionalidad de transparencia, pues, es que puedan, que es una organización que cumple las disposiciones legales y fiscales establecidas, que hace un uso de sus recursos de forma transparente y que además cuenta con una estructura organizacional eficiente, equilibrada, que tiene prácticas de transparencia y rendición de cuentas y, pues, por tanto da confiabilidad hacia sus donantes y hacia sus públicos en general. ¿Cuál es el proceso? Pues, el proceso es realizar el diagnóstico institucional. Esto es ya a través de la plataforma. Comenzar el proceso a través de la plataforma a it.cmefi.org y a partir de esto, si ustedes están en algún lugar de la República en donde la acreditación, o sea, tenemos un aliado regional, pues, entonces el contacto es a través del aliado regional. De otra forma, todo el contacto es aquí en el CEMEFI, ya en este caso a través de Bélica Corona. Y una vez que hayan acreditado, les vamos a mandar una carta en donde les decimos qué nivel obtuvieron. Y recuerden que les hacemos una ceremonia pública, normalmente en el marco de la reunión anual del CEMEFI, en noviembre. Entonces, siempre hacemos un corte un poco antes de noviembre, por ahí de septiembre, para poder tener a todo el grupo de organizaciones y tener todo el mes de octubre para organizar la reunión anual y la ceremonia de acreditación. Estos son nuestros aliados regionales y aquí están nuestros datos de contacto. Entonces, a partir de esto, a mí me gustaría que pudiéramos ir directamente a la plataforma. Voy a dejar de compartir. Y me voy a ir directamente a la plataforma para que podamos revisarla. Nada más que me dé, que me diga que podemos compartir. A ver. Un momentito. ¿Están viendo? Sí, ya no. No, Cris, ya no se ve. ¿Ahorita? Sí, ahí sí se ve. Ahí está la plataforma, ¿verdad? Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, a partir de esto, aquí es importante señalar que la plataforma cuenta con dos procesos. Por una parte es el contar con un usuario, con una contraseña y crear el registro de la organización en el caso de que sean una organización nueva. Si ya van a hacer la parte de la renovación, no hay ningún problema. Entonces, ya tienen un usuario y una contraseña. Entonces, aquí siempre se van a la parte de inicio de sesión. Y yo, como ven, ustedes ya ven aquí que yo ya tengo guardada mi contraseña. Pero aquí dice, si tú no tienes todavía con un usuario y una contraseña, regístrese aquí, le das clic ahí y te vas a hacer el, este, aquí viene el registro del usuario. Yo ya tengo un usuario, entonces me voy a inicio de sesión directamente. Y entonces, la forma en que yo compruebo que ya estoy dentro de la plataforma es que en esta parte de aquí aparezca o mi nombre o mi correo electrónico y que aparezca una franja negra. Si ustedes no ven esta franja, quiere decir que es como cuando van a su Gmail y entran y le ponen Gmail y todavía no le han puesto que quieren entrar a sus correos electrónicos. O sea, no se han logueado. Entonces, lo que van a ver es una portada y no pueden hacer absolutamente nada más, más que el diagnóstico institucional. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, esta es la plataforma. Si tú no, si tú eres una organización que por primera vez está haciendo su registro o que se metió hace dos años y quiere este año comenzar a realizar su proceso, lo primero que tiene que hacer es irse en la parte de administración de tu OSC, registro y actualización de información. Y entonces, aquí se van y lo que van a ver es la ficha de la institución y lo que queremos es que o la hagan en un principio o la actualicen. ¿Ok? En muchas, casi ninguna de las instituciones había subido su logotipo porque la plataforma había tenido un error por mucho tiempo y no se podían subir los logotipos. Hoy sí ya se puede. Entonces, la invitación es a que vayan, revisen si la información está actualizada y que puedan subir, pues, toda la información sobre su consejo con información actualizada. Le den clic en finalizar. Y aquí dice el registro de tu OSC se realizó correctamente. Esto es, o se hizo el registro nuevo o se actualizó la información. Una vez que ya hayas pasado por este proceso, entonces te vas a ir directamente al proceso de acreditación en institucionalidad de transparencia. También puedes, o sea, si eres una organización que por primera vez está haciendo este proceso, te invitamos a ir al diagnóstico institucional y es aquí en donde te va a apoyar a saber o hacer como tu checklist de qué necesitas para la acreditación. Y entonces aquí te dice, bueno, pues, o sea, necesitas, el primer indicador es que cuentes con la donataria, ¿no? Y ahí tú le dices, ah, sí. Y aquí te das cuenta que en realidad no solamente tienes que enviar la última copia, sino que tienes que enviar la opinión, ¿no? Y entonces dices, ah, sí, sí, las tengo. Y a partir de esto puedes hacer tu diagnóstico. Le das clic evaluar y te va a salir felicidades, vas por un camino o no cumple, ¿no? O sea, como mensajes de este tipo que te dice sobre lo que tú piensas que tienes, qué es lo que, cuál es el nivel de acreditación. Después ya viene la parte del proceso de acreditación como tal que tienen que subir su documentación. Y aquí viene el, ustedes se van a dar cuenta que vienen todos los registros que se han hecho a partir de que la plataforma, pues, comenzó a trabajar. Entonces, ustedes siempre se tienen que ir a el proceso AIT 2020, en este caso, o al año, en el año en el que estén, o sea, si es el año que entra, pues, será el 2021, ¿no? En este año, pues, el corriente, ¿no? Entonces, es AIT 2020. Este es un, pues, un error o un, sí, no, no es un error, sino es, pues, una práctica que a veces las instituciones no se dan cuenta y entran en cualquiera de los registros y resulta que la institución está trabajando en 2018. Cuando nosotros nos metemos a ver el 2020, decimos, oye, no hay nada de información y entonces ya sabes la organización, pero ¿cómo es posible? Si yo ya subí toda mi documentación, fueron tres días de trabajo, no sé qué. Y entonces digo, no, es que, a ver, vamos a ver, y empezamos a revisar y lo que nos damos cuenta es que trabajaron en un registro que no era el correcto, ¿no? Entonces, si ese es el caso, ya vayan negociando con Bélica para ver si les deja, que dejen toda su información ahí o si les pide que hagan copy-paste y pasen toda la información al 2020, ¿ok? Pero entonces, si vamos a comenzar, comencemos desde un principio bien y vayamos al registro 2020. Y le damos clic a iniciar. Y a partir de este momento, yo, Bélica, ya te dejo la sesión para que puedas explicarles el movimiento, ¿no? Claro. Bueno, documentación, ¿qué quiere decir el semáforo? ¿Cómo poder pasar de un indicador a otro? Con los botones, el botón de finalizar proceso. Y a partir de eso puedes abrir ya el espacio a contestar preguntas que tengan sobre, pues, casos ya o cualquier cosa del proceso. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Cris. Voy a hacer de compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Se está poniendo un poco difícil. Listo. Bélica, por favor, te cedo ya la palabra. Sí. Sí, Cris. No te preocupes. Aquí continuamos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces, para continuar, les voy a compartir mi pantalla. ¿La ven ahora? Sí. Sí, ok. Gracias. Bueno, continuando con el uso de la plataforma, bueno, acá están los indicadores. Entonces, este semáforito que llega a causarles un poquito de confusión, este semáforo no se va a mover, no lo mueven ustedes, no se mueve si carga información, se cambia a verde, no. Este semáforo se cambia dependiendo de si acá ya una vez revisado el indicador, pero tiene algún detalle que no ha sido por completo autorizado. Entonces, lo que va a suceder es que el semáforo cambia de color a amarillo. Aquí, a lo mejor, Bélica, es importante señalar, todavía no me voy, es importante señalar, si puedes a lo mejor empezar con la funcionalidad de los otros botones. Una vez que ustedes suben toda la información y le dan clic a finalizar proceso, que esto es algo que les va a enseñar ahorita Bélica, a nosotros nos llega un aviso de que ya la institución terminó de subir la documentación y es cuando nosotros entramos a revisar. Ahorita ustedes están viendo qué es lo que nosotros vemos como administradores, que no es lo que ustedes ven como organizaciones. Esta parte ya es la parte en donde nosotros comenzamos a hacer la retroalimentación a las organizaciones. Entonces, esta parte del semáforo es, si tú no acreditas el indicador, que es porque a lo mejor no tienes personal contratado en nómina y le dices, pues no, no tengo. Entonces, ahí automáticamente no acreditas el indicador y se queda el semáforo en rojo. Si acreditas el indicador porque ya mandaste tu documento comprobatorio, ya lo revisamos, tienen las características que pedimos, te vamos a decir que sí lo acredita. Y el indicador revisado, que es lo que decía Bélica sobre el semáforo amarillo, es aquellos indicadores que nosotros revisamos, pero que los documentos enviados o no son o no cuentan con las características que pedimos sobre el mismo indicador. Ok, ahora sí ya me tengo que ir y los dejo en muy buenas manos. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Ok, bueno, entonces les comentaba, el semáforo se va a cambiar dependiendo de la revisión que se le dé de este lado. Acá abajo van a ver una serie de preguntas que despliega el sistema. Si no se cuenta con ese documento para acreditar, se pone que no. En el caso de que sí, se despliega una pantallita. Aquí se abre esta de referencia aprobatoria y se habilita para adjuntar la evidencia. Porque ese también ha sido como mucho un detalle que han tenido de que cómo puedo subir mis documentos. Se le da que sí, referencia aprobatoria y se activa esta casilla para poder subir. La evidencia puede ser, pueden subirse varios documentos. Tiene un límite de capacidad la plataforma, que son cuatro megas. En el caso, por ejemplo, de las actas constitutivas que son muy, muy, muy pesadas o muy extensas. Aquí la recomendación es que pues el documento lo hagan lo más ligero posible o lo seccionen. Entonces pongan acta constitutiva parte 1 y acta constitutiva parte 2 o como corresponda. Aquí pues les comparto. Hay páginas en internet que se dedican a eso, que o comprimen o cortan PDF. Hay muchas. Igual sin problema le ponen en Google y lo goglean cortar PDF. Y ahí les aparece que suben sus documentos para poder cortarlos y así poder subirlos en varias partes en el caso de que pesen mucho, que es el caso usual en los informes y en las actas. Y bueno, hay que darle, responder a las preguntas y guardar. Esto sí me gustaría también enfatizar esta parte. La plataforma, como pueden ver, y en lo que hay que estar llenando, puede ser que se tarden todo un día, toda una semana, todo un mes, incluso, estando subiendo y subiendo información. Para que no haya pérdida de la misma, cada que revisen o llenen un indicador, hay que dar clic en guardar. Y sin problema puedan salir de su sesión. Acá arriba ya, cerrar sesión. Pero ya ha guardado el indicador, pueden volver a entrar mañana, el día que sea, y ya van a poder visualizar la información que tenían. Así vamos a irnos con todos los indicadores. Llegando al indicador número 10, que es cuando ya estamos finalizando el proceso. Como pueden darse cuenta, aquí ya se activó, se habilitó este ícono de finalizar proceso. Aquí es importantísimo que ustedes, una vez que den finalizar proceso, es porque ya están completamente seguros de que ya subieron toda la información, de que ya está todo lleno, todo contestado, toda la información arriba. Porque al momento que le dan finalizar, el sistema para ustedes se bloquea y a nosotros nos llega una alerta de que ustedes ya cumplieron con la liberación de su información para poder proceder a la retroalimentación. En el caso de que necesiten o que tengan duda con algún indicador y todo, ya contesté los 10, pero tengo duda en el indicador 5 de un documento. No le den finalizar proceso. Avísenme, mándenme un correo, tengo una duda en este, entramos, lo revisamos, para que puedan subir y sin problema. Porque de lo contrario, se bloquea el sistema para ustedes. Ahora, otra cosa, en el caso de que esto suceda, igual sin problema, se los volvemos a habilitar, solo que necesitaría que me mandaran también por correo la solicitud para realizar el proceso y puedan continuar sin problema. Bueno, esto es en torno a el uso de la plataforma. Por ahí también hubo muchas preguntas en cuestión del autodiagnóstico. Para ello, aquí en la página lo pueden ver. Aplica tu diagnóstico. Ok, en esta parte, el sistema empezó a arrojar como algunos errores. La cuestión es que en esta parte necesito que registren su organización, pero sin puntos, sin signos de puntuación. En este caso, por ejemplo, sería este, haciendo pruebas, hace sin puntos. Sin puntos, sin comas y sin nada, sin acentos ni nada. De lo contrario, el sistema les va a arrojar un error y no les va a dejar como continuar con el proceso. Pero si hacen este cambio, sin problema. Entonces, ya llenan todos los requisitos, como les comentó Chris, le ponen evaluar y les va a tomar, les va a arrojar un resultado. Ese resultado se requiere de copiar la pantalla porque en el indicador número 4, en el requisito número 4, les va a solicitar la evidencia de que realizaron efectivamente el diagnóstico y esta va a ser nuestra evidencia. Bueno, esto es en torno al uso de la plataforma. Voy a abrir ahora sí el espacio para contestar el mayor número de preguntas que tengan. Y lo que no nos da tiempo, con mucho gusto por correo, le damos seguimiento a casos en particular. Bélica, ya tengo unas preguntas aquí que fui checando y nos dicen, nos están preguntando si podría haber la posibilidad de que hubiera un webinario sobre el informe anual. Bueno, sí, claro. Ahorita que he estado revisando, sí he visto muchas dudas en torno a la creación de los informes, porque tienen que cumplir con ciertos requisitos. Obviamente, cada quien con el formato que desea hacerlo, pero debe de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, sí, lo tenemos en consideración para poder realizar una sesión informativa del tema. Perfecto. Si no está en la página el informe anual de resultados, pero se mandó por correo a nuestra base de datos, supongo que de sus beneficiarios, ¿cómo lo comprobamos? Sí, bueno, el tema de que el informe anual sea público es, lo ideal es que esté en la página web, porque es donde todo mundo puede entrar, en el que yo puedo entrar y visualizarlo. Pero en el caso de que no lo hagan y lo manden por correo, pudieran hacerme como alguna captura de pantalla del boletín que les llega o compartirme el boletín que se les manda donde viene este informe y que hagan ahí sobre el mismo indicador. Bueno, ahorita ya me salí, pero sobre el mismo indicador, en las preguntas, en los espacios que hay abajo, ponerle como esa aclaración de que el informe anual se hace público a través del boletín electrónico que se le manda a todos los donantes o al público en general. Ok, otra pregunta, ¿los estados financieros aún se dictaminan? No, no, sí se dictaminan, no es obligatorio. Hay a quienes por la dimensión del trabajo, sí les son requeridos los estados financieros dictaminados, pero ya no es obligatorio. En el caso de que tu organización realice los estados financieros y no estén dictaminados, la forma de avalarlos es con la firma del representante legal y director de la organización y ya con eso lo acreditamos. Si están auditados, pues muchísimo mejor. Ok, el que suban su información a la página web es válido. Ya con esto podemos probar que son públicos, tanto los informes como el informe anual. Sí, claro, correcto. Si ya están en el sitio web es totalmente abierto al público. Igual pasa con la misión, la visión y los objetivos. Así es. También en esta parte he notado mucho que la parte de los objetivos les falla un poquito de subirlos al sitio. Usualmente nada más encontramos misión, visión y valores, pero sí les recomiendo que cuanto antes pudieran subir esta parte de los objetivos a su sitio web. En el caso de que en el momento no los tengan habilitados en su sitio web, sí les pediría que me adjunten como evidencia algún otro documento donde los hagan visibles. Por ejemplo, alguna presentación institucional donde ya venga misión, visión, objetivos o algún otro documento, a lo mejor el informe, que donde ya lo tengan incluido y que sea, pues, de público, pues. Ok, aquí dice en otra pregunta. Yo, para el comprobante de domicilio, yo solo puedo dar la carátula del banco como comprobante de domicilio. ¿Este documento es válido para comprobar que tengan un domicilio bélical? Sí, sí se puede. Ahí habría que revisar por qué cuestión no les llegan como recibos de la luz o del agua. A lo mejor están a nombre de otra persona, de una persona física y no de la institución. Suele pasar también en el caso de las rentas o los que están como que utilizando espacios en comodato que llegan a nombre del dueño del espacio. En ese caso, pues, sería lo que también Chris les comentó hace un momento, compartir ese contrato de renta o ese contrato en comodato para tener como la referencia y el estado financiero o el estado del banco donde venga el nombre de la asociación. Con eso ya sería suficiente. Ok, ¿cuál es el costo de la acreditación? Ok, la acreditación puede realizarse de dos formas distintas. La primera es siendo miembros o afiliados al CEMEFI. La segunda es haciendo el pago únicamente por este servicio de la acreditación. Aquí, pues, la recomendación es que se unan y se afilien al CEMEFI porque además de tener acceso a la acreditación, al servicio de la acreditación, tienen abiertas muchos más servicios que el CEMEFI les ofrece, acceso a directorios, participación en foros, en redes de acuerdo a los giros en los que trabajen, bueno, etcétera. Y, bueno, el costo es distinto. La integración como afiliados al CEMEFI tiene un costo inicial de 4,700 pesos. Estos son 2,000 pesos por inscripción y 2,700 pesos por anualidad. Una vez, es el único pago al año siguiente porque la membresía se actualiza año con año. Al año siguiente, únicamente habría que pagar los 2,700 pesos que corresponden a la anualidad y año con año. En el caso, bueno, ya la acreditación es parte de los servicios de estar afiliados y de ser miembros. Entonces, una vez estando al corriente con las membresías, sin problema pueden acceder a toda la parte de la acreditación, las renovaciones y demás. La otra parte es que únicamente se pague por este servicio de la acreditación sin ser miembros, sin gozar de ningún otro beneficio más que este de la acreditación y el costo es de 6,700 pesos. Ok. Otra pregunta es, si no acredito o alguno de los indicadores, ¿qué pasa? Si no se acredita alguno de los indicadores, ok. Bueno, para empezar, vieron en la presentación, hay niveles de acreditación, el básico, el medio, el óptimo. Para poder participar, necesitamos que por lo menos los cinco primeros, esos sí son totalmente obligatorios para obtener algún nivel. Entonces, en esos digamos que no pueden no tener alguno de los primeros cinco. En el caso de los demás, sí hay posibilidad que les haga falta algún indicador y poder alcanzar el nivel óptimo. Para ellos sí necesitaría como saber cuál es como que la situación, por ejemplo, de, no sé, no tengo a mi personal en nómina, pero a lo mejor les doy algún otro beneficio, un seguro de alguna otra forma. Entonces, eso ya en particular lo comentamos y vemos que, qué documento podemos subir que sustituya ese y digamos que no se cumple con ese requisito, pero buscamos como que la alternativa y claro, con la promesa de poder trabajar en ello para que en la renovación ya podamos contar con ese indicador aprobado. Ok. La semana pasada, hay una persona que la semana pasada quiso trabajar el diagnóstico, pero le marcaba error. ¿Quieres saber si esto ya quedó arreglado? Ah, es esto que yo les comentaba. Si le ponen el A.C. o el IAP con puntos, les va a arrojar ese error. Estamos en esa parte del mantenimiento en el sitio, pero de momento, para que no les marque ese error, sí les pediría que no pongan signos de puntuación en el nombre, así tal cual, y sin problema ya les va a arrojar el resultado. Ok. Sí, como organización inicié mi proceso de acreditación, pero lo dejé por alguna circunstancia. ¿Los documentos se quedan guardados y puedo hacer cambios en donde me quedé? Sí, ahí ya tendrían como que entablar comunicación para saber qué año, de qué año fue el registro, porque como pudieron ver al inicio, hay como un cintillo donde se despliegan los años en los que estamos trabajando. Entonces, si a lo mejor iniciaron el proceso en el 2017 y ahí se quedó la información para el 2020, pues se va a abrir completamente vacío. Para ello, sí necesitaríamos que nuevamente se pueda subir toda la información sobre el año 2020. Esto es porque nos conviene a todos tener como mucho más orden. En el caso de que vaya la renovación, la renovación se hace cada dos años. En el 2022 ya voy a poder hacer referencia de que en el 2020 tienen la información. De lo contrario, pues van a hacer una renovación en el 2022 y la información está en el, no sé, en el 2017. Pues entonces hay como hay una disparidad de la información. Entonces, lo ideal es que comenzáramos a trabajar sobre este de 2020. O en el caso de las de 2019 que están, este, que empezaron su proceso a finales del 2019. En esos casos, sí podemos darle seguimiento sobre ese mismo, sobre ese mismo registro, porque ya fue a finales de año y fue como iniciar el proceso para el 2020. Ok. ¿Qué fechas tienen de inicio y de término para realizar el proceso AIT? Miren, esto me lo preguntan mucho. La duración de la acreditación depende mucho, pues ahora sí que de la información que tengan las instituciones. Qué tan a la mano lo tengan y qué tan preparado lo tengan. Incluso puede ser que se registren el día de hoy y en toda esta semana estén subiendo. El lunes me avisen que ya lo subieron. Yo el martes lo reviso y quedan acreditados en una semana. Hay casos en los que empiezan la acreditación un día y revisan a ver qué les hace falta, pero el informe se los entregan de aquí a tres meses. Entonces, de aquí a tres meses continúan con el proceso, pues entonces se va alargando. Acá la recomendación sería que puedan tener a la mano, por eso la importancia de realizar este diagnóstico inicialmente, para que vayan teniendo a la mano los documentos que el sistema les va a solicitar por cada indicador para que lo vayan trabajando antes de iniciar en la plataforma y digamos que este proceso sea un poquito más rápido. La fecha límite, sí, de preferencia que sea el mes de septiembre, porque se cortan, se hace un corte para poder trabajar con todo el proceso de la entrega de reconocimientos y demás en el mes de noviembre. Si ingresan a la plataforma, empiezan proceso en el mes de octubre, noviembre y diciembre, ya quedaría el proceso, por supuesto que se le da seguimiento, pero ya quedaría un proceso para acreditar en el siguiente año. Ok. ¿Puedes volver a repetir el costo de la acreditación? Claro, sí. Siendo miembros de SEMEFI, es pues pagando la cuota anual de 2.700 pesos, 4.700 si es aliado por primera vez, si es afiliado por primera vez, y de 6.700 pesos es el costo sin afiliación para el puro servicio de acreditación en institucionalidad. Ok. En mi estado, si hay un aliado regional, ¿tengo que forzosamente hacer el proceso con ellos? Sí, pero llevamos todo el acompañamiento. De todos modos, acá se revisa la información y demás. Aquí sí las solicitudes que me manden, como el correo diciéndome, estamos empezando el proceso, o cualquier duda que tengan, y yo los voy a enlazar en el caso de que tengamos algún aliado regional. Es decir, si por ejemplo en Baja California Norte, tu organización es de allá, entonces me mandas mensaje, quiero iniciar con el proceso de acreditación, todo, yo le pongo copia a nuestro aliado regional allá en Baja California Norte, y ellos le van a llevar contigo todo el acompañamiento, las dudas que tengan respecto a los documentos, los indicadores y demás. Una vez que ya quedan liberados todos los documentos en la plataforma, nuestro aliado se contacta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Estas organizaciones ya cumplieron con todo, por favor, revísalo en tu plataforma para poderle dar el visto bueno o el nivel de acreditación que alcanzaron. Y eso ya se hace desde acá. Entonces, digamos que nuestros aliados regionales lo que hacen es darles todo el acompañamiento que se requiere para cualquier duda en el proceso y desde acá se emite la acreditación en el nivel que corresponde. Ok. ¿La AIT solo aplica para organizaciones o también pueden obtenerlo las empresas? Las empresas no obtienen, esta acreditación en institucionalidad y transparencia es únicamente para el sector de organizaciones de la sociedad civil. En el caso de las empresas está el distintivo ESR, Empresa Socialmente Responsable, que igualmente es parte de los servicios que ofrece el CEMEFI, pero pues es una acreditación, es un proceso independiente a este. En tal caso, igual con todo gusto les compartimos el contacto para ese seguimiento. Nada más para completar un poquito tu respuesta bélica, si la empresa tiene fundación, la que puede aplicar para la acreditación es la fundación. Claro. Y sería esto. Sí. Al parecer ya tenemos todas las preguntas contestadas. No sé si tú quieras abrir el micrófono para que si alguien todavía tiene alguna duda, nos la pueda expresar. Claro. ¿Tienen habilitados sus micrófonos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos pueden abrir? Mira, una duda nada más. Nosotros sacamos la acreditación el año pasado. ¿Cuánto es que tarda? O sea, ¿tengo que renovarla este año? Ok. La renovación es cada dos años. Si tú obtuviste la acreditación en 2019, pues correspondería la renovación para el 2021. Perfecto. Y nada más para la renovación. Sería ya tener los mismos datos, nada más actualizarlos, me imagino, ¿no? Ah, claro. Ok. Sí, esa parte no se las comenté. Para la renovación, como digamos que en el primer proceso de acreditación debieron haber acreditado los 10 indicadores, la información queda grabada en la plataforma. Para la renovación, únicamente necesitamos actualizar información del indicador 1, 3, 6 y 9. Y en el caso de que tengan que hacer la actualización a alguno de los otros indicadores, por ejemplo, que cambiaron de domicilio, entonces necesitaría que, pues, hicieran como ese cambio en los demás indicadores. Entonces, si todo sigue igual, únicamente es necesario subir la información de estos indicadores que les comento. Se los repito, es el indicador 1, 3, 6 y 9. Perfecto. Muchas gracias. Por nada. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y la explicación. Gracias a Alcemefi, a Yolanda, a Cristina y a Bélica, que sobre advertencia no hay engaño. Ok. También me te inauguró. Este, yo, según yo, ya llené todos los requisitos de la acreditación, pero no sé si este, debo recibir algún tipo de certificación. Nada más me avisaron que lo iban a revisar. ¿De qué fundación eres? ¿De qué organización? Un centro de desarrollo infantil. Somos Renovación, Renovación, Unión de Fuerzas, Unión de Esfuerzos, AC. Ok. Si me puedes, por favor, poner en el chat el nombre completo de tu organización tal cual, yo lo reviso. Si dices que ya subiste la información, yo entro en un rato más y le doy seguimiento para cualquier retroalimentación que necesitemos contigo. Sí, para no distraer a los demás compañeros, este, si nos das tu correo al final o no sé en qué momento. Sí, claro, se los comparto de una vez. He estado poniendo el correo de Bélica y de AIT en el chat. Ok. Y lo he estado poniendo varias veces, pero con mucho gusto lo sigo poniendo para que lo tomen, para cualquier comunicación que quieran tener con ella y lo pueden ver. Sí, pero tú eres Millennial, por eso estás atenta. Yo ya pasé de los 50. Ok, sin problema, te lo comento. Es Bélica, con B de bueno y C de casa, bélica.corona.cmefi.org. O el correo de AIT, que usualmente utilizaba Cris, que lo estoy retomando y igualmente sin problema, es AIT arroba cmefi.org. Muchas gracias y mil gracias por su tiempo. No, al contrario. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Beatriz Julián está de Comunidad San Ejidio. Comentarte, viendo los tres niveles de acreditación, concretamente que en el nivel básico está lo de donataria autorizada, sabemos hoy por hoy toda la problemática que se ha suscitado para acceder a este tipo de, digamos, para contar con este requisito. En algún momento, CEMEPI, como parte de esos cambios que tendría que haber en el marco regulatorio, han visto una, va a continuar lo de donataria autorizada, hasta qué punto se está previendo dar más flexibilidad, porque si Hacienda no da ese, no nos permite acceder a ese requisito, pues es obvio que no vamos a poder acceder tampoco a este tema de acreditación. Entonces, hoy por hoy como que hay esquemas muy, muy establecidos, o eres una AC, o eres una IAP, pero creo que incluso la situación que estamos viviendo actualmente nos debe llevar a nuevos esquemas para tener esta situación de problemas sociales, hasta donde en algún momento, por parte del CEMEPI, hay esa apertura para considerar que nos tenemos que abrir a nuevos esquemas y que no necesariamente implicaría ni constituirse legalmente, pero también que no se puede usarlo también, no se puede encontrar el mismo proceso porque sabemos que incluso hay organizaciones que vienen operando ya desde hace mucho tiempo, caso concreto, por ejemplo, las patronas en Veracruz, y el objeto para el cual fueron creadas, lo que le damos ver aquí, Lo han estado haciendo, pero constituirse implica todo un trámite burocrático, costo. Si de por sí las organizaciones para llegarse recursos, para atender sus actividades son escasos, pues imagínense invertirlos en este tipo de cuestiones para cumplir ciertos requisitos. Ahí, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué opciones hay? Gracias. Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz Julieta Rodríguez y soy de la comunidad San Ejirio. Ok. Señora Beatriz, mire, es un requisito básico en este tema de la acreditación, la parte de contar con la deducibilidad. Entendemos totalmente que la situación ahorita complica muchos procesos de las instituciones. Sin embargo, sí es un requisito totalmente indispensable para la acreditación, la parte de contar con la autorización de parte del SAT. Sí hemos visto muchas bajas en los listados que obtenemos del SAT en cuanto a la donataria autorizada. Aquí lo que yo le puedo ofrecer es apoyo una asesoría de parte también de SEMEFI para ver qué alternativas podemos tener en el caso particular de usted y que pueda también revisar qué requisitos o qué proceso puede hacer para volver a obtenerla en caso de que la haya perdido o de obtenerla por primera vez en caso de que esté en este proceso. Y con mucho gusto, con mucho gusto la apoyamos en todo esto. Ok. Muchísimas gracias. No, por nada. Nada más un favor, si puede ponernos, dejarnos aquí en el chat sus datos, un correo electrónico y el nombre de su organización para poder contactar con usted. De hecho, bueno, yo estoy colaborando como voluntaria en Comunidades Elegidio, si somos donatarias autorizadas, y en la otra colaboro como miembro, que es Ceres Arte. Y siendo una organización muy joven, pues no hay todo ese esquema que también es otro requisito que te piden que tengas la parte directiva, la parte operativa. Y pues yo creo que en ese sentido también tendría que haber como que cierta flexibilidad, porque de por sí, al llegarte a personas comprometidas con las causas, es complicado. Entonces, eso también va imposibilizando tener grupos como muy sólidos y máximos cuando se está empezando. Sí, sí, claro. Totalmente entendible. Le damos ese apoyo en particular a usted. Gracias. Gracias, Bélica. Te mando mis datos. Sí, sí, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Tengo una duda. Una vez iniciado el proceso, ¿hay una fecha límite para seguir subiendo los documentos? Si en algún momento nos tuviéramos algún problema o algo, o sea, ¿se cierra, se inhabilita más bien ahí la plataforma o tenemos el tiempo indefinido para subir los documentos? Sí, la plataforma queda abierta. Si tú te tardas todo un año, la plataforma queda abierta para que tú puedas realizar cambios siempre y cuando no le des el botón de finalizar. Hace un rato les comentaba que al llegar al indicador número 10, se habilita un icono que dice finalizar proceso. Si tú le das ahí, el sistema para ti se va a cerrar porque esa información me llega a mí. Si se quedara abierto, tú me llegaría a mí esa información y tú seguirías subiendo y esa actualización de información ya no me llegaría. Ese es el motivo por el cual la plataforma cierra, digamos, para que ya no subas más información y la que tú mandaste es la que yo voy a dar retroalimentación. Entonces, nada más tener como esa precaución de no darle finalizar. Nada más en cada indicador, lo que vaya subiendo, le das clic en guardar, cierras tu sesión y de aquí a una semana, mañana, un mes, puedes volver a entrar a tu sesión y continuar donde te quedaste. Ok, muchas gracias. Por nada. Hola, Bélica, buenos días. Hola. Tamir Venegas de Fundación En Movimiento AC. Antes que nada, quiero agradecer el tiempo que dedicaste precisamente para esta sesión informativa y quiero hacerte una consulta sobre el indicador número 6, el referente a órganos de gobierno. Ok. Aquí se nos dice que entreguemos una copia simple o protocolizada de la última reunión de consejo directivo. La última que tuvimos nosotros en Fundación En Movimiento fue relacionada para modificar el acta constitutiva en lo que hace referencia a la cláusula de liquidación. Ok. Si esta acta de asamblea la protocolizamos, ¿podríamos entregar esto como un comprobante de esta última sesión? Si fue la última que tuvieron, sí, claro que sí. Si está protocolizada, pues muchísimo mejor en tu caso. La mayoría de las sesiones del consejo directivo o del patronato suelen ser no protocolizadas porque son a lo mejor en las instalaciones de la organización y demás. En este caso, sí lo que se necesita es como esa minuta de la reunión, los acuerdos a los que llegaron, los participantes, la firma de asistencia de quienes estuvieron, demás. Y aunque no esté protocolizada, con ese documento, esa minuta, nos avalamos de que efectivamente tu consejo o tu patronato está sesionando y está activo. Pero en el caso tuyo, pues, si está, si está, este… ¿Protocolizada mejor? Protocolizada, sí, muchísimo mejor. Perfecto, muchas gracias. Sí, ¿de qué? No sé si haya más preguntas. Gracias, igual con todo gusto. Nada más, antes de que empiecen como que a desconectarse, también quiero comentarles otra cuestión. Ser parte de las organizaciones con la acreditación en institucionalidad y transparencia también les da beneficio a utilizar otras plataformas en las que ustedes pueden subir sus proyectos y tener acceso a los donantes, que los donantes tengan acceso a sus proyectos para poder fondearlos. Entonces, si ustedes están en este proceso de la acreditación o ya obtuvieron la acreditación en años anteriores, les invito, por favor, a utilizar la plataforma de inversión social Pladis. Si gustan así googlearlo, Pladis MFI, les aparece ahí el sitio web. Y que puedan registrarse. El usuario es el mismo que ingresan a la plataforma de AIT, de la acreditación. Es el mismo usuario, la misma contraseña. Y ya con eso pueden dar de alta a subir proyectos. Acá igual de este lado los vamos a revisar, ver que no les haga falta nada, que todo concuerde, que sea muy claro. Y se habilita para que los donadores tengan acceso a ellos. Entonces, igual ahí está como también esta plataforma y esta información para que hagan uso de esos beneficios que tienen por tener la acreditación. Ahora sí, si alguien más tiene dudas. Sí. Sí. Soy Alejandra Gómez, de Banco de Alimentos de Tampico, Madre Altamira. Nosotros estamos en una red de filantropía con 10 asociaciones. Nosotros sí tenemos todos los requisitos, pero hay algunas asociaciones que les falta ser autorizadas por el SAT. O sea, ¿qué cuota sería para el acompañamiento de estas asociaciones para que logren su acreditación? El acompañamiento como tal es totalmente gratuito. Solicitar la información con todo gusto, cualquier duda que tengan. En el caso de que haya como alguna, como en el caso de la señora Beatriz, que no tengan como esta parte de la donataria. En este caso hay algunas asociaciones, sí. Sí. Ah, bueno. Podemos darles como ese acompañamiento para la obtención y que puedan ver qué es lo que les hace falta para obtenerla. Porque, pues, es algo muy, muy importante que las organizaciones deben contar. Para poder continuar, independientemente de la acreditación, pues, para poder continuar con su labor y los donantes y que les pidan los recibos deducibles y demás. Sí hay muchos donantes que solicitan que el requisito mínimo sean donatarias autorizadas. Entonces, sí es importante que cumplan con ese requisito. Perfecto. Sí, muchas gracias. De nada, Ale. De nada, ya casi 11.30 de la mañana. Ok. Entonces, si quieras ir cerrando. Si quieres también puedes repetir tus datos para que la gente se ponga en contacto contigo por cualquier otra duda. Claro. Se nos fue súper rápido la sesión. Ni cuenta me había dado de la hora. Ahí les agradezco el tiempo. Bueno, les dejo mis datos de contacto. Se los repito, es ait.cmfi.org o directamente al personal, bélica.corona.cmfi.org. Cualquier duda que tengan o algún seguimiento que esté pendiente, por favor, contacten. Y, bueno, muchas gracias, Yola, también por estar dando ahí soporte en la sesión del día de hoy. Gracias. Bélica, buenas tardes. Sí. Disculpa, antes de que te vayas. Edgar Vázquez de la Ciudad de Puebla de Justicia Ciudadana. Ok. Mira, nosotros nos certificamos el año pasado y te llegué a escuchar que esa certificación tiene validez dos años. Es correcto, es bienal. Nosotros hagamos la renovación en enero del 2020. ¿En enero del 2020? No, pues, apenas. De hecho, todavía no se hace la ceremonia de entrega en el caso de ustedes. Sí, correspondería a la renovación para el 2022. Ya en su momento nos estaremos contactando para todo el seguimiento a las instrucciones para la renovación. Ok, entonces nosotros en este año no vamos a certificarnos. Ya la tienen, bueno, si la obtuvieron en enero de este año, ya debieron de haber recibido su carta de acreditación. Y para el mes de noviembre se va a realizar, digamos, que la ceremonia de todos los acreditados durante el 2020, en el cual ya entraría tu organización. En sí le hicimos en el 2019 el proceso de la certificación. Ah, ok. Pero no recibimos nada. Mira, si quieres, revisamos en particular el caso tuyo. Si nos puedes ahorita poner en el grupo y me pongo en contacto para el seguimiento. Gracias. Bueno, les agradezco mucho todo su tiempo. Gracias, buenos días. Buenas tardes, buen día. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buen día. Buen día a todos. Gracias, Erika y Yolanda. Que estén bien. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Erika. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. A ustedes. Erika, me contacto ahorita porque me quedaron algunas dudas. Sí, claro. Sobre todo por lo de hablar. Es que me dicen que no pueden subir proyectos si no está terminada la renovación. Sí, es correcto. Lo revisamos. Ok. Ok. Gracias. Muy amable. No, de qué. Hasta luego. Hasta luego. Nos pueden mandar la presentación a los correos. Gracias. 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 Muchas gracias. Por su habilidad. No, de qué. Estamos en contacto. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Hasta luego. Hola, soy Erika. No, no, de qué. Gracias. Gracias. Gracias.